Y bueno, en respuesta a las críticas internacionales, el gobierno de Venezuela ya anunció, vea usted, la suspensión temporal a partir de mañana de los vuelos comerciales desde y hacia Panamá y República Dominicana. Y explicó que esta suspensión también se debe a la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad venezolana. La aerolínea Copa Airlines ya anunció que hará todo lo posible para afectar en la menor medida a sus usuarios, incluso ofrece cambio de fecha, origen y destino dentro de la misma región sin cargos adicionales, cancelación de viajes manteniendo el valor del boleto para otras fechas y también incluso los reembolsos.